¿Qué tal, Roxy y Sergio? Sí, estamos hablando de Ricardo Almeida, este hombre, este jubilado que, claro, además de cobrar la jubilación, él era remisero, quería llegar a fin de mes bien, por eso trabajaba en una remisería del centro de San Justo, porque, bueno, este hombre, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana con esta persona, en realidad, él lo venía haciendo siempre, salía cada dos por tres con su familia, con su mujer, con su nieta. En este caso, habían salido a cenar el sábado a la noche y cerca de las medianoche, en realidad, cerca de las once y media de la noche del sábado, llegó aquí a la puerta de su casa en su auto, en su Fiat Siena, modelo 94. Esto es importante porque es un auto modelo viejo que, en realidad, en general, no es un objetivo claro de los delincuentes que salen a robar, obviamente, vehículos para después mandarlos a desarmar directamente y vender sus autopartes. Pero lo cierto es que, en esta ocasión, ese fue el objetivo de estos delincuentes que los sorprendieron, entonces, a este hombre, cuando volvía de cenar con su nieta, con su mujer, llegaron aquí a Guatemala al 2620. Y, bueno, acá viene la secuencia que hacían casi siempre. Dejaba a su mujer y a su nieta y él hacía unos 50 metros, como mucho, hacia la otra cuadra, hacia Guatemala, al 2500, antes incluso de llegar a mitad de cuadra. Ahí está la cochera, el portón donde siempre dejaba su vehículo, alquilaba mensualmente. Se bajó de su Fiat Siena, en ese momento abre el portón, cuando todavía le está dando la espalda a su propio auto, cuando se da vuelta se encuentran con que había un joven de unos 17 a 20 años adentro de su vehículo y quería ponerlo en marcha. No podía hacerlo y trataba de meter el cambio, pero no arrancaba y había otro hombre que aparentemente estaba en la esquina en una moto. Eran dos delincuentes que lo sorprendieron directamente. En ese momento el hombre le gritó, no lo podés poner en marcha, no sabés ni manejar, estúpido, bajate. Bueno, uní de vuelta, pero solamente de palabras. Directamente el delincuente que estaba dentro de su propio auto, después de que el hombre intentó convencerlo de que se bajara, le pegó un balazo en el pecho que lo mató prácticamente en el acto. Vamos a escuchar el testimonio de Germán, uno de los hijos de la víctima. Era un auto modelo 96, un Siena de un remisero modelo 96 de remis de hace 6 años. Me imaginaba que tenía raspones, varios raspones, tenía un choque atrás y los delincuentes tendrían que haber visto ese choque porque lo encaran del lado de atrás del auto. O sea, no era un auto llamativo para nada. Sin sentido, Germán. La verdad que sin sentido todo. Robar un auto así es sin sentido porque aparte tenía un equipo a gas y no sé hasta dónde ibas a ir o cuán rápido ibas a ir con un equipo a gas. Y el hecho de que un hombre de 65 años esté parado en el cordón mirándote como no le podés robar el auto, salí corriendo o empújalo y salí corriendo. ¿Para qué le pegás un tiro? No hubo necesidad de nada. Lo mataron a tu papá porque no pudieron poner en marcha el auto. Yo creo que en la impotencia de no poder robar el auto le pegan un tiro y sale corriendo. No hay otra explicación. O sea, yo lamentablemente tuve que verlo, vivir la situación con mi mamá y no entendíamos. Cuando escuchamos la explosión, los dos abrimos los ojos y dijimos, lo mató y yo salí corriendo a poner un pantalón y salí corriendo a llevarlo al Parisien. Uno nunca me hubiese imaginado que justamente el tiro atravesó el corazón, un pulmón, rompió arterias y todo. Era una rutina. Cuando van a comer de los primos, mi viejo para el auto acá, espera un ratito que entren. Aparte, bueno, tenemos varias llaves porque está bastante insegura la situación en todo el país, no solo acá. Cuando abre varias llaves, bueno, entra y se queda mirando siempre por la ventana, por las dudas. Vio que alguien se le metía dentro del auto. Me dijo, vení que le roban. Me empezó a gritar, yo bajé y bajé como estaba. Imaginate que yo estaba acostado, bajé, tenía un boxer nada más puesto y una armera. Bajé así y cuando bajo veo que el individuo, que mi viejo estaba así parado en el cordón mirándolo y le pego un tiro y sale corriendo.